Martes hoy, así que nos está acompañando y es otra de nuestras columnistas que también se va a mudar a la tarde. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo estás, Mabel? ¿Ansiosa por el nuevo horario? ¿Sí? Bueno, sí. Sí, así vamos a poder venir todas también. Claro, así las chicas de la estética van a poder rotar mucho más, ¿no? Y van a poder estar acompañándonos y mostrándonos todo lo que hacen a través de Estética Uri. Bueno, hoy vamos a ver qué es lo que pasa con los cosméticos y la piel grasa, ¿no? Algo que nunca sabemos bien cómo usar, cómo manejarla. Exactamente, bueno, opté por este tema por el hecho de que es muy común ver que la piel grasa es como que es la más descuidada de todas las pieles. En el sentido de que por ahí el sentir oleosidad en la piel es como que no quiere ponerse o agregarse nada porque es como que se siente esa pesadez. Sin embargo, es la piel que más necesita muchas veces cuidados, solamente que tenemos que tratar de elegir buenos cosméticos que sean adaptados para este tipo de piel. Además, digamos, generalmente las pieles que son grasas son las que más corren riesgos de... No es la que más, sino que generalmente la piel acnéica se da en este tipo de piel. O sea, la problemática más inconveniente que tiene esta piel es sufrir puntitos negros o los comedones, lo que le llamamos comúnmente los barritos. Y además, a veces, esa manía que uno tiene de tocarse cuando te miras al espejo, hace que a veces, muchas veces, eso se vaya convirtiendo en granitos que ya son purulentos. ¿Qué significa esto? Que se va infeccionando y se va generando la urela colorada, la pus en el excedor y etcétera. Bueno. Entonces, en este tipo de piel tenemos que tener los siguientes tips, podríamos decir, al momento de poder cuidar esta piel. Principalmente, lo más importante en esta piel es la higiene. ¿Sí? Porque estamos hablando de que constantemente está segregando sebo. Sí. Por consiguiente, en la superficie de la piel generalmente siempre hay bacterias, es el hábitat natural. Se acumula, tenemos en todos, en el ambiente tenemos bacterias, en todo. Bueno, entonces, al cambiar, al tener un cierto grado de pH ese tipo de piel, por ahí es propensa a generar esta bacteria que va a afectar el folículo pilosebáceo y genere el acné. ¿No es cierto? Entonces, justamente, hay que buscar productos que sean de higiene sin que altere el pH de la piel, porque si no también la vamos a agredir demasiado a la piel y obviamente que se va a provocar una irritabilidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que siempre les aconsejo a estas pieles ceborreicas, que generalmente la padece el hombre, no te digo que hay mujeres que no, porque hay mujeres que también tenemos piel oleosa, pero generalmente predomina en el hombre. Es la higiene con el jabón marrón. El jabón ocre es uno de los jabones que son neutros, si bien hay muchas personas que no les agrada a lo mejor el olor, pero le digo, quédense tranquilos porque el olor no te queda. No te queda impregnado en la piel. Exactamente, no queda impregnado. Y para aquellas personas que por ahí suele, digamos, que no les guste el aroma, en las mujeres por ahí generalmente suele pasar esto, a veces yo le aconsejo también, si no, el jabón DAP, o que sea algún jabón que sea adaptado para la piel, que no te altere el pH. Cualquier jabón, o sea, cualquier jabón de tocador no se aconseja porque tiene un gran poder de alcalinidad, lo cual lo que hace es irritar esa piel y resecarla, deshidratarla. Por más que, una cosa es tener piel ceborreca y otra cosa es tener piel deshidratada, exactamente. El cebo forma la parte de lo que es la parte oleosa, pero la hidratación, digamos, forma parte del agua en la piel. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La ingesta de agua es súper importante en las pieles ceborreicas también para mantenerla hidratada, ¿sí? Porque también tiende a pasar de que las personas que tienen piel muy grasas tienden a todo el tiempo estar refregándose para sacarse ese oleo así, entonces es como que hay una constante agresión a esa piel sin que nos demos cuenta. Pero quizás nos sentimos como en una piel seca esa sensación de tirantez que automáticamente uno acude a algún tipo de cosméticos. No, en este caso no. Esa sensación de tirantez de la piel no la tenemos por su oleosidad que tiene. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué productos nos trajiste? Bueno, yo traje productos que se suelen usar fundamentalmente para el tema de la piel ceborreica. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es que la piel ceborreica tiende a engrosarse. Sí. Y eso nos hace que los poros, que esos son como puntitos, como huequitos que nosotros vemos en la piel, si nos observamos bien en el espejo, es típico de una piel ceborreica, una piel grasa. Y obviamente que eso al engrosarse la piel se va tapando, de ahí va a generar el puntito negro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta? Por un lado, la higiene, que sean con productos adecuados, tampoco es higiene todo el tiempo. Se recomienda tres veces en el día, a la mañana, al mediodía y a la noche, con un producto que no nos altere el pH. Entonces, ponernos productos también que controlen las bacterias de la superficie. Eso nos va a evitar a nosotros prevenir todo el tema de lo que es acné. ¿Sí? Y por otro lado, obviamente que ahí se va a hacer una evaluación un poquito más detallada de cada piel, porque hay pieles ceborreicas que son muy resistentes, otras que son muy sensibles, quizás otras que por lecciones de acné están muy sensibilizadas y hay que descongestionarlas. Entonces, no vamos a hablar quizás de activos, es decir, ¿qué significa el activo? Es como en el remedio la monodroga, ¿no es cierto? Claro. Lo que va a hacer la piel el efecto. Es decir, por ejemplo, si nosotros usamos, el colágeno sería un activo. El colágeno nos está hidratando, nos está trabajando anti-age. El aloe vera, lo que provoca el aloe vera es el activo, que nos va a permitir la regeneración, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a hablar de qué es lo que vamos a hacer, porque eso va a depender del tipo de piel. Si la piel está irritada, vamos a necesitar descongestivos. Ahora, si la piel está deshidratada, vamos a necesitar hidratantes, activos hidratantes. Sino que hay que focalizarse y tener en cuenta que el vehículo es lo que tiene que tener de importancia. ¿Qué es el vehículo? Es lo que nosotros vemos, por el cual el cosmético se va a usar en nosotros. Si es loción, si es gel o si es un serum, que generalmente lo que yo se aconseja es lo que es pieles grasas. Por ejemplo, la loción, que tiene en este caso activos deshidratantes, pero es líquida, no tiene una fase oleosa. Entonces, vos lo que haces es te brumizas y no te dejas una película de oleosidad que uno se sienta incómodo en una piel grasa. Y sin embargo, le estamos aportando activos que sí la piel no necesita. Sí, por ejemplo, lo que es loción. Después, por ejemplo, tenemos los geles. En este caso yo elegí un gel de flores que suelo dar mucho para pieles ceborreicas, que nos permite, cuando dice emoliente, significa como que constantemente está como barriendo, moliendo esas celulitas muertas que impiden a que muchas veces no nos tape los pores y generar el acné. Sí. Y suavizantes y hidratantes, que en este caso ustedes van a ver, es como un gel. Sí, ahí estamos tomando la vida. Ahí está, perfecto. Que es un gel. Después también se usan mucho las emulgel, se llaman, que son gel que es donde se le agrega una pequeña capa de crema, pero muy poquitito, lo que nos va a permitir en aquellas pieles que son grasas deshidratadas, que va a generar como una descamación que necesita un pequeño residuo en la piel hasta que se recupere. Y que también tienen una textura como mousse, ¿ves? Sí. Tienen como mousse, pero si vos las tocás, Mabel, saca un poquitito de ahí y vos vas a ver que son súper livianas. Ahí está. Ahí estoy mostrando un poquito, mira. Sí. Exactamente. Sí, súper livianas. Estas, por ejemplo, se suelen dar porque acá tenemos tea tree. El tea tree es muy usado en pieles seborreicas porque es altamente germicida, bactericida y ayuda a todo lo que es el acné y regenerador. Por eso es que en este caso, como el tea tree es un aceite, necesitamos un emo gel, es decir, necesitamos algo que sea oleoso para que mezcle con el gel y no sea pesado. Y sin embargo, vamos a trabajar todo lo que son las bacterias de acné y prevenir el acné y regenerar esas lesiones que se hayan provocado. Por ejemplo, acá tenemos, hay productos también que vamos a encontrar que se llaman generalmente balances, que son para controlar el sebo de la piel, para que la persona no sienta que está todo el tiempo como cargada y brillosa. Hay productos. Lo que tenemos que tener en cuenta de este tipo de productos es que no nos deshidraten demasiado la piel, porque hay algunos que ya exceden el tema de, digamos, absorberte esa oleosidad y la termina deshidratando y ya empezamos como a gearse esa piel. Entonces, tiene que ser algo que controle el sebo, pero tampoco que nos deshidrate demasiado. ¿Eso se brumiza? No, esto es un serum, o sea que vos lo vas a ver que es como lecho, o sea como un tipo gel. A ver. Vamos a ver si sale ahí. Justo es que está muy abajo, no quiere salir. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a hacerlo más práctico, como en casa. Ahí está. Vos vas a ver que es como si fuera... Para que vean la textura, es bastante, es como líquido, como un brillito, ahí está. Exactamente, es como agüita, se permeabiliza. Esto, por ejemplo, tienes activos que son bacterioestáticos también, o sea, al tener un pH como más... Esta mano me va a quedar mejor. Esta mano... Sí. Y después están todos los serums, que son activos en concentraciones altas, pero que tienen un vehículo muy similar al que tocamos ahora, que generalmente vienen... Claro, porque no te deja oleoso, ni como cuando te pones la crema y por ahí ya te molesta un poco. Te molesta, como sentís como esa grasitud, ¿no es cierto? No. Entonces, después tenemos estos serums, por ejemplo, este que es un concentrado de aloe vera. Sí. Que vos vas a ver, dame la otra mano, así la emparejamos. La otra mano, así la emparejamos. Pero vas a ver que es como un tipo geloide se llama eso. Es como un gel, pero más líquido, exactamente. No es como el agua que vos la tocas y automáticamente, sino que tiene una contextura, una pequeña densidad. Exactamente. Y en cero tenemos un montón, que por ejemplo yo traje acá, bueno, el de aloe vera, tenés el descongestivo, tenés este con alfa hidrosiácidos, que los alfa hidrosiácidos son como, yo los suelo dar, es como, son ácidos. Que se suele dar en las pieles seborreicas para que se coloquen a la noche, para que nos permita a nosotros decapar, porque hablamos de una piel engrosada. Y eso nos va a permitir también afinar el poro, que mucha gente dice, Ivana, ¿hay algún tratamiento para afinar los poros? Yo quiero afinar los poros. Entonces, justamente se suele dar como apoyo domiciliario, además de lo que es el trabajo en gabinete, ¿no? Sí, sí. Después, por ejemplo, tenemos el limón, que el limón también se usa mucho en piel seborreica, porque es astringente, porque es blanqueador, pero además nos aporta vitamina C. Qué bueno. Porque es cítrico, entonces estamos hablando de antioxidación. Y recuerde la gente que no se puede poner el limón así, cortado, como cuando uno lo tiene en casa, porque hace mal, ¿no? Hace mal, puede avanzar la piel también. Exactamente, salen a veces, se colocan el limón y salen al sol, y bueno, y ahí son después las complicaciones. No, no, no. Esto en este caso son productos que son preparados, que son testeados, que son adaptados al pH de la piel, para que se controlen y no genere... Con los beneficios del limón y sin las cosas contraproducentes que puede generar el limón. El limón, el natural. Y después, el que traje fue un sero antioxidante, que es una combinación de vitaminas, A y C, que es importante trabajar, porque una piel, si bien la piel, tiene una gran ventaja la piel grasa, y más allá de que estuviéramos, es una piel que se envejece, el envejecimiento que tiene es mucho más tardío y da siempre un aspecto mucho más joven que una piel reseca. Una piel seca generalmente es una persona que tiende a notarse las líneas de presión en muy corta edad. Y no hablamos de que es líneas de presión, sino que la piel al ser deshidratada y uno va gesticulando, las líneas se agrietan y se nos van marcando, entonces parece que es una piel más envejecida. Claro, viste que eso decíamos, ¿no? Que muchas veces llegan a gabinete y dicen, ay, ¿por qué estoy tan arrugada? Y en realidad es deshidratación lo que tenés aquí. Deshidratación, exactamente. O sea, se habla de arrugas o líneas de presión donde una persona va perdiendo el colágeno en la elastina, y ya en signos de que cuando uno entra en la menospausia, entre los 45, 50, podemos hablar de que la persona, también va a depender obviamente la vida de que ha llevado esa persona, si ha tomado mucho sol, porque hay mujeres que toman muchísimo sol en lo que es la adolescencia, y cuando entramos a la menospausia, pasados los 40, es como que de pronto un día, es como que te dan ese efecto shock, viste, que te levantás y un día te mirás al espejo y estás toda arrugada. Y ahí se provocó un fotoenvejecimiento, que ahí estamos hablando de líneas de presión, porque más por la noche. Qué tremendo, qué tremendo eso que dijiste, porque imagínate si es paulatino, bueno, uno ya se va haciendo la idea. Ahora se va acostumbrando a verte. Si se llega todo de golpe, bueno, es más difícil. Todos estos productos, obviamente, no son los que nosotros encontramos en la góndola del supermercado, ni en las góndolas de las farmacias, porque tienen como unos activos que están más fuertes, ¿no? Exactamente. Están, digamos, con mayores concentraciones, siempre que vamos a hablar de productos profesionales, digamos, tienen otra forma de trabajar, lo que nos va a permitir a nosotros, que le damos un apoyo domiciliario a nuestros pacientes, poder ver mejores resultados en más corto plazo. Así que yo le aconsejo que siempre, cuando sea de esta marca o de otras marcas, muchas veces en productos profesionales, siempre va a tener que ver y recomendarse por una profesional. Porque generalmente, como vos dijiste, Mabel, no se encuentran en la farmacia. Lo vas a encontrar y lo venden al público, porque ahí hay productos que se pueden vender al público, porque justamente sin apoyo domiciliario... Esto, por ejemplo, todos se pueden vender al público. Exactamente. Esto, lo que yo traje, son aptos para... Que generalmente yo suelo dar como apoyo domiciliario. Como te digo, traje una variedad. El vehículo es el que se usa en piel seborreica, pero una variedad de activos, que va a depender del tipo de la piel. Claro. Si estamos hablando de una piel seborreica y, digamos, que ya tiene una cierta edad, con vitamina C estamos trabajando todo lo que es la parte de regeneración, de prevención del sol, etc. Entonces, y no va a sentir esa sensación de que se está poniendo mucha oleosidad en la piel. Y como te digo, la que esté interesada y quiera ver algunos tipos de productos, está invitada. Nosotros los vendemos al público, pero siempre con un asesoramiento. Por eso es que para yo... Con la recomendación ideal que esté acuerda a tu tipo de piel, a tu edad y a tus necesidades. Sí, así que bueno, y ahora estamos trayendo más cantidad, así que vamos a tener una gran variedad de productos. Buenísimo. Bueno, ya saben que se pueden comunicar al 156-014381, que está vigente la promoción también de la camilla termomasajeadora, 75 pesos la sesión. Así que aprovechenla porque es una promoción semanal, ¿no? Así prueban y tienen ese beneficio. Yo ya la probé, la verdad que es una sensación muy linda, ayuda muchísimo. Si estás medio contracturado así, te va a venir un bárbaro. Y bueno, y si no, también como un mimo para el cuerpo y para beneficiar tu salud en general, ¿no? Así que ya saben, 156-014381. Todo se maneja con turno, excepto la peluquería, que hoy está también la peluquería vigente, ¿no? Con también sus propias promociones. Hoy está la promoción de corte... Corte modelado y nutrición. Exactamente. A 200 pesos. A 250 pesos. Sí, tenés razón. 250 pesos, entonces hoy a partir de las 15... De las 16, ¿bien? De las 16, de las 16. Bueno, entonces recuerden que todo eso está vigente, tienen un montón de posibilidades y se pueden comunicar, como decíamos, al teléfono de Ivana, solicitar su turno y también hacer las consultas vía Facebook, ¿no? Así es, lo pueden hacer vía Facebook, nos pueden mandar una solicitud de amistad, Estética Uri con H Martínez Ivana, o si quieren más en lo que es información, nos pueden poner en Me Gusta nuestra fanpage de Estética Uri con H. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ivana. Gracias a vos por invitarme, como siempre. Estás muy bien y, bueno, nos estamos viendo a la tarde. Sí, nos estamos viendo a la tarde, está genial. De 16.30, como les decía, a 18 de lunes a viernes, ese va a ser nuestro nuevo horario. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.